Y durante el fin de semana fue secuestrado el tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz. Al funcionario se los llevaron cuatro hombres armados del corral del Colegio Agropecuario a tan solo ocho kilómetros del casco urbano de la capital araucana. En la mañana del pasado 14 de diciembre se conoció el plagio de Eider Colina Ruiz, tesorero de la Gobernación de Arauca y el reconocido ganadero Orlando Guerrero, quien fue liberado en las horas de la noche en el sector de la vereda Montserrat de Frontera con Venezuela. Los hechos se registraron en el kilómetro ocho en la vereda Matagallina del municipio de Arauca, cuando los dos ganaderos se encontraban realizando el proceso de vacunación a sus animales en el corral del Colegio Municipal Agropecuario. Al corral llegaron cuatro hombres armados en dos motocicletas y de inmediato encañonaron a Eider Colina Ruiz y a Orlando Guerrero y lo subieron al vehículo de propiedad de Colina y se lo llevaron con rumbo desconocido. El vehículo de Eider Colina, tesorero de la Gobernación de Arauca, fue encontrado abandonado en la vereda de Todos los Santos de la capital araucana, cerca al río de que lleva su mismo nombre. El gaula de la Policía Nacional llegó hasta la vereda de Todos los Santos, donde se encontró el vehículo que lo dejaron los delincuentes. Según las autoridades, el funcionario fue llevado a territorio venezolano. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que al funcionario del gobierno departamental lo tiene en su poder las disidencias de la FARC y que fue llevado a territorio venezolano por los subversivos. El gobierno departamental, a través de un comunicado, le hizo un llamado al grupo que tiene retenido a Eider Colina para que le respete la vida y lo deje lo más pronto posible en libertad. Mientras tanto, el defensor del pueblo regional arauca, Jason Mariño, se ofreció para ser mediador ante el grupo al margen de la ley que tiene secuestrado a Eider Colina en esta región del país. Recordemos que en esta región del país y en la zona de frontera delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC.